El soldado a full, por aquí viene uno, este es el de Anubis y tira granada, cuidado con la granada, ahí está, perfecto, lo bajamos Por acá vamos a ir tirando por atrás, vamos a darle, vamos, vamos, perfecto, sí Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es un video un poquito diferente que ya no hacía falta traer al canal un video de este estilo Simplemente hablando y tocando algún tema en específico, hablando cómo va el canal y los proyectos que tengo en el canal Para que se enteren un poquito cómo está la situación ahora mismo La verdad es que ya tenía tiempo que quería traer este video pero por una u otra razón no había podido Ahora aprovecho y aprovecho también para explicarles el porqué de mi ausencia Ustedes saben que yo subo un video todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes Sin embargo, pues este lunes que acaba de pasar no subí video y también quiero decirles un poquito el porqué Obviamente los que ya me sigan en mi página de Facebook y en mi página de Twitter Básicamente en mis redes sociales, pues ya saben por qué es que no subí video estos días Sin embargo, para los que no, yo les recomiendo sinceramente que vayan y me sigan en mis redes sociales Simplemente por el hecho de que ahí se van a enterar de todo lo que pase, de todo lo que no pueda decir en el canal Pues ahí les estaré informando, como lo hice en esta ocasión Lo que sucedió es que se me descompuso mi computadora Así como la escuchan, la computadora donde yo tenía absolutamente todo para grabar Donde tenía ya todo para hacer mis miniaturas, todo para hacer mi edición Absolutamente todo Pues se me descompuso y perdí absolutamente todo Entonces, duré más o menos como uno o dos días sin computadora Lo que hice fue, obviamente, ir y comprar una nueva Uy, vamos a darle a este Ahí está, Dios, por acá me están tirando nuevamente Vamos a darle De suerte, este es medio manco Ahí está, perfecto Ok, ¿cómo nos salvamos de esa? No sé, no sé Vamos a darle ese también Ahí está, perfecto Ok, 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 ok A propósito, traigo la red negra ¿Cuándo has visto tú una red negra? Házmelo saber Eh, y te comento, ¿no? Eh, compré una nueva computadora La verdad, no es una computadora tan potente Yo les he dicho que les iba a hacer un unboxing Les dije por mis redes sociales de igual manera Sin embargo, no lo he hecho Porque creo que no vale muchísimo la pena No es nada fuera del otro mundo Es una computadora bastante normal Que me va a servir absolutamente para lo que la quiero, ¿no? Que es para renderizar videos y todo esto, ¿no? Eh, editar y renderizar Que es lo más importante para mí Ahora, eh, pues estoy batallando bastante Porque tengo que volver a buscar todo lo que yo tenía en mi antigua computadora Algunas cosas las tenía guardadas en la nube Pero la mayoría no Entonces me está costando trabajo Por ejemplo, encontrar los banners Hacer los banners nuevamente Para los videos Y la verdad es que, pues, ahí está Me va a dar por aquí Y me salva el de atrás Vamos a ver si le damos No veo absolutamente nada Tú no ves nada Yo tampoco veo nada Nadie ve nada Y todos somos felices sin ver nada, ¿no? Vamos a darle a este que está por aquí Vamos a darle Y no le doy Ok Uy, me van a dar ¿Sabes qué? Vámonos, vámonos, mafia Corre, corre, corre Ahí está, nos salvamos Uh, apenitas, apenitas Y salimos atrás de este Vamos a tener que espaldearlo lentamente Yo no quería Pero así es la vida Ahí está, perfecto Entonces, como te digo Ahorita ya está un poco más normal Todo porque ya tengo mi computadora nueva Sin embargo, eh, pues aún Por eso fue que me tardé, ¿no? Por eso fue que este lunes no subí videos Sin embargo, estamos de regreso No voy a dejar el canal, obviamente Eso no está en los planes Le damos a este de aquí Ahí está Creo que nos podemos ir con la partida perfecta Si me pongo piles Y si no me dejo morir Puede ser Ahí está Entonces, pues por eso fue que sucedió esto, ¿no? Quería informarles también una que otra cosita, ¿no? Ya que estamos entrando en el tema Ya que estamos aquí relajados Conversando Eh, como les comento Que ya hace falta hacer algo así Eh, algunos proyectos que tengo Próximos para el canal Que me gustaría que se enteraran Aquí está una doble, perfecto Y creo que ya nos fuimos en la partida perfecta Excelente Eh, y uno de estos proyectos Es que le voy a dar una ¿Cómo te podría decir? Un lavado de cara total al canal Vamos a hacer un cambio estético Eh, bastante radical Voy a estar trabajando con una persona Profesional en cuanto a lo que es el diseño Y me va a hacer, pues Una remodelación total del canal Que me gustaría, pues ojalá Y les vaya a gustar, ¿no? Quedamos 16-0 Excelente partida Muy bien Entonces, nos vemos en un momentito En un siguiente video Muy bien Estamos ya dentro de otra partida Eh, este mapa La verdad es que no me gusta No me gusta este mapa Para absolutamente nada Pero ahorita no tengo muchísimo tiempo De grabar Así que Vamos a darle en este No, no importa No me gusta más que nada Porque Es difícil Que yo me alcance a hacer Las 30 bajas en este mapa Yo creo que Nunca me las he hecho Que yo recuerde de momento Además de que en este mapa Es en los que más me da lag Por eso es que Generalmente nunca subo videos A mi canal con este mapa Sin embargo, pues vamos a intentar Darle aquí A ver qué podemos hacer Pero Lo primordial Por lo que no me gusta Es por eso Porque nunca Me alcanzo a hacer las 30 bajas Siempre hago muy poquitas bajas Pero bueno Que ese no es el El tema principal De que estábamos hablando Les estaba contando Que voy a hacer una remodelación Del canal Que espero que les guste Que yo sé que les gustará Porque va a quedar muy, muy bien Además de eso Algo que me han estado pidiendo Muchísimo Pero que me han estado Spameando full Es un especial Mafia ¿Qué pasó con el especial 10.000? Cuéntame un poquito por favor Y la verdad es que No se me ha olvidado Obviamente Yo lo tengo bien claro Lo tengo bien presente Pero se me Cuando recién llegué a los 10.000 Se me atravesó Ahí está Se me atravesó La actualización de invierno Entonces yo subí material Sobre la actualización Y dejé un poco de lado El especial Ahora Que ya estaba normalizando Un poco todo Pues resulta que se me descompone La PC Etcétera, etcétera Cosas que han hecho Que se retrase un poquito Y ahorita ya llegamos Casi a los 11.000 Llegamos a los 11.000 Casi a los 11.500 Ya entonces Voy a hacer un especial Tengo pensado hacer un especial Mostrando mi cara No lo sé Porque ustedes me han pedido Que muestre mi cara Muchísimo Me han pedido un 2.0 A morir Entonces No sé si voy a hacer un 2.0 Aún La verdad es que ¿Por qué no quiero hacerlo? He hecho ya un 2.0 Yo antes Por si tú no lo has visto Es mi especial 500 Ahí muestre mi cara Por si no lo habías visto Los suscriptores de antaño Ya lo vieron Y ya se lo saben de memoria Pero sé que hay muchos que no Entonces Ahí Y si Si Cállate mafia Mejor cállate y siga hablando Cállate y siga hablando Claro Tiene totalmente lógica Lo que acabo de decir A lo que me refiero Es que Sigo con el tema Que era Que si voy a hacer el especial Y la verdad es que Tengo pensado hacer un especial Pero no sé Qué tan bien recibido Voy a hacer en el canal Debido a que Ustedes saben que mi canal Es mafia gameplay ¿Ok? Ya el nombre Les parece Hay un poquito ¿Cómo te podría decir? No sé Anónimo podría ser Y luego más con la imagen De Anonymous Que es la Pues la Prácticamente El diseño principal Del canal ¿No? Lo que le caracteriza El canal Entonces No sé si yo muestro Mi cara Se vaya a perder Esa magia Del anonimato Ahí está Este trae El Anubis completo Vamos a darle a Kel Y se me esconde No sé si mostrando mi cara Se vaya a perder Ese anonimato Que ustedes Quizá A algunos les llama la atención Y por eso están en el canal Entonces No quiero perder esa magia Y me funden con la 24 Excelente Que buena es Me dio un headshot Perfecto Muy bien por él Entonces No sé si se vaya a perder Esa magia Que tienen algunos En el canal Y no sé si Pues algunos No va a ser de su agrado Yo sé que muchos Si quieren ver mi cara Pero sí que hay muchos Que no Y por eso No quiero arruinarles La infancia Básicamente ¿No? Entonces Pues no sé Que ustedes opinen Si ustedes quisieran Ver mi cara Lo que yo podría hacer Sería Próximamente Hacer un especial Tipo especial 10 mil O no sé si esperarme Los 15 mil O qué hacer Pero respondiendo Preguntas en 2.0 Tal vez eso Podría ser una buena opción Si tú quieres Un respondiendo Preguntas en 2.0 Me gustaría Que a este video Le pongas un like Si yo veo Que este video Tiene más likes De lo habitual Si supera Perdón Por mucho Los likes A todos los demás videos Yo voy a hacer Un especial En 2.0 Respondiendo Sus preguntas Así que Pues ya sabes Qué es lo que tienes Que hacer Para que lo hagan ¿No? Entonces bien Sería básicamente Lo que les quería hablar Un poquito ¿No? Ahorita ya falta Un poquito de partida Vamos a quedarnos A terminarla Y a seguir conversando ¿Verdad? A seguir chismeando Este me va a fundir Y ya me dio Ya me dio Ya me dio Ya me dio Le di Me dio Ok Sabía que me iba a dar Parece que este es bueno Se mueve bastante bien Jerry R Creo que eso es que No estoy bien seguro Si lo es Pues un saludo Y si no Pues también ¿Verdad? Básicamente Ok Entonces me gustaría Que me opinaran En los comentarios ¿Verdad? Básicamente este video Es para eso Para que compartamos ideas Tú me comentes Yo te contesto Y nos ponemos A cotorrear A gusto ¿Verdad? Tranquilamente Aquí en el área De comentarios Así que Pues ya sabes Qué es lo que tienes Que hacer ¿No? Y comparar puntos Con ustedes ¿No? Que principalmente Yo siempre lo digo En mis videos Mi canal es tu canal Entonces aquí es donde Entra en juego Tu decisión Qué es lo que quieres ver Y qué es lo que no Quieres ver en el canal Este me va a dar duro Y me sabía Que me traía granada Si me tira otra Estoy muerto Ahí está perfecto Bien, bien, bien Ok Entonces Bien Aproveché también Para usar la red Porque es un arma Que me han estado pidiendo Últimamente Saben que no es un arma Que utilizo muy a menudo Porque no me gusta mucho Más bien No me encuentro Muy bien con ella No me acomodo demasiado Pero Pues quiero utilizarla Un poquito Para variar Que por cierto Últimamente La estoy utilizando Más Ya que ya no uso La clase del respirador Es una clase Que ya no uso Si acaso Lo llego a utilizar Rarísima vez Con Ahí está Y aquí está Uno más Con La Bramson Exactamente Arma que no me gustaba Pues ahora es la que utilizo De vez en cuando Pero generalmente Siempre, siempre Utilizo soldado No, siempre ando con soldado Uso la Coch La Ufia La Compact Me gusta muchísimo También Ahí está en la cabeza Y por acá está uno más Vamos a ver si lo podemos dar allá Le damos o no le damos Ahí está Perfecto Entonces Por eso estoy utilizando Esta arma Porque es una clase Que ya estoy dominando Un poquito más ¿Por qué yo no uso El rastreador? Porque en esta última Utilización La verdad es que le bajaron Bastante poder A sus armas Entonces Ya no me gusta mucho Siento que no mato Nada con esa clase Ahí está Y pues por eso Es que ya no lo utilizo Ahorita ando utilizando El soldado A full Por aquí viene uno Este es el de Anubis Tira granada Cuidado con la granada Ahí está Perfecto Lo bajamos Por acá vamos a estar tirando Por atrás Vamos a darle Vamos, vamos Perfecto Sí Bien Ok, ok, ok Por aquí viene nuevamente Vamos a dar Otra granada hermano De verdad De verdad Ok Había dicho Que era buen jugador Olvídenlo Olviden mis palabras Ok Bien bien Ya está terminándose La partida Así que Me gustaría que ustedes De una vez Desde ahorita Vayan comentando Allí en el área De comentarios Válgase la remundancia Que es lo que quieren ver En el canal Si es que quieren ver El 2.0 Mostrando mi cara Respondiendo preguntas Si lo quieren Para el especial No sé 15 mil Para el especial 20 mil Si se quieren esperar Un poquito más No sé Esto me va a dar Y me dio No sabía Entonces pues me gustaría Que su opinión Su opinión cuenta Ustedes saben Que su opinión cuenta Yo no sé Como los gobiernos Que dicen Que tu opinión cuenta Y no cuenta Absolutamente nada Pues yo se los tomo en cuenta También he de decirles Algo que les quiero Enunciar Es que últimamente Ya no contesto Casi en mis redes sociales Al menos en Facebook Por privado Más que nada Porque me es muy difícil Ya ustedes saben Que cada vez Somos más en el canal Y se me complica muchísimo Pero eso no quiere decir Que no esté al pendiente Siempre estoy pues Viendo que es lo que Me comenta la gente Sin embargo pues La mayoría de veces Ya no tengo tiempo De contestar Solamente pues como dato Y para que lo tengan En mente Así que bien Espero que el video Te haya gustado Si es así No olvides regalarme Un like A la parte inferior Del video Y que te suscribas A mi canal Para más contenido Subo todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes No olvides que compartir El video con tus amigos Con tus conocidos Nos ayuda muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te Ablo el mafia Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!